Y que te glorifiques hoy en este lugar Y todos decimos, todos decimos ¿A dónde están los que le aman a Dios? Adórele Grande y fiel es nuestro Dios Nuestra confianza está en ti, Señor Puede salvarnos y rescatar Nuestra esperanza está en ti, Señor La honra, toda la honra Toda el poder a nuestro Señor Por siempre y siempre Toda la honra y alabanza es Tuya por siempre Aleluya Aleluya Reinarás Aleluya 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 Maravilloso es nuestro Dios Nuestra confianza está en ti Señor Ya no hay temor, tú estás aquí Nuestra esperanza está en ti Señor La honra, toda la honra Gloria y poder a nuestro Señor Por siempre y siempre Toda la honra y alabanza es Tuya por siempre Aleluya Aleluya reinarás Aleluya Aleluya reina Dios tiene el poder La roca inmovible es Él Todo lo puede hacer Reinarás por siempre Dios tiene el poder La roca inmovible es Él Todo lo puede hacer Reinarás por siempre Aleluya 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 reinarás Aleluya 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 reina Aleluya reina Dios tiene el poder Roca y movible ser Todo lo puede hacer Reinarás por siempre Dios tiene el poder Roca y movible ser Todo lo puede hacer Reinarás Con tus palmas en alto Cantelo así Roca y movible ser ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Tú lo haces bien, Señor Siempre permaneces Tú lo haces bien El mar, el mar, el mar abrirás Tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo hará Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre 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 lo haces bien Me llamo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios Canta conmigo En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Comencé con cada aliento Yo cantaré de la onda de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está en la onda de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Comencé con cada aliento Y yo cantaré de la onda de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo traigo hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo traigo hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Oh, tu fidelidad Oh, tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Comencé con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo traigo hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad es grande Dile tu fidelidad Señor Sigue persiguiéndome Dile quiero más, quiero más No basta tu amor No basta tu fidelidad Quiero más No basta tu fidelidad Y tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Y tu fidelidad Y tu fidelidad Y comparables Nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Sigue persiguiéndome Sigue persiguiéndome Sigue persiguiéndome Sigue persiguiéndome Sigue persiguiéndome De la gloria La gloria Yo ganaré Tomé en este día, tu fidelidad está conmigo, tu fidelidad trae paz a mi corazón, tu fidelidad trae el amor que necesito, tu fidelidad trae la liberación que necesita mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Oh Señor, tu fidelidad sigue renovándome Padre, tu fidelidad sigue abrazándome Señor en medio de las circunstancias, en medio del problema, en medio de la tribulación, levanta tu alabanza Señor y dile hermano Anthony, tu fidelidad sigue. Tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dile una vez más al Señor, dile una vez más al Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable nadie es como tú, bendito Dios. Amando su fidelidad. Aleluya, si puedes dar un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes que se encuentra en este lugar Dáselo más fuerte porque tú puedes, dáselo más fuerte Aleluya, aleluya, es una mañana de milagros Si has venido por un milagro, tu milagro está en este lugar Si has venido por liberación para tu vida Hoy el Señor hace, trae liberación Las cadenas se rompen, todo yugo de opresión se cancela en el nombre precioso de Cristo Jesús Aleluya, gloria al Señor, aleluya Amada iglesia puede tomar su asiento Respire profundamente porque la presencia de Dios está en este lugar Algo el Señor está haciendo, algo está aconteciendo en este lugar La atmósfera está cambiando, la atmósfera ha cambiado y en este lugar hay un ambiente de paz Pero sobre todo un ambiente de gloria para el Rey de Reyes y Señor de señores ¿Cuánto lo creen? Amén, aleluya Y bueno, vamos a pasar a testimonios, yo sé que también es una manera de poder exaltar el nombre del Señor Así es que yo voy a invitar a mis hermanos que van a estar compartiendo sus testimonios Que vengan al frente por favor Y este es un tiempo de glorificar el nombre del Señor con tu vida Todo lo que el Señor ha hecho con tu vida a través de ti Tú eres un testimonio vivo, así es que te invitamos Si tú tienes algún testimonio te puedes acercar con mi persona, con la pastora Raquel Para que puedas hablar lo que Dios ha hecho sobre tu vida Amén Y bueno aquí tenemos un testimonio de fidelidad La fidelidad del Señor sigue persiguiéndonos Nuestra hermana Elo por mucho tiempo estuvo esperando algo que tal vez muchos hemos estado esperando Y yo sé que hoy a través de este testimonio de poder las puertas de los cielos se van a abrir Y vamos a poder ver a ese juez de misericordia firmando papeles de inmigración Firmando residencias, firmando ciudadanías Levanta la mano si tú lo crees y dale ese fuerte aplauso al Señor porque de Él es la gloria Aleluya Bueno hermanos, yo tengo 30 años de no poder llegar a México Yo tenía una visa que no se expiraba Pero yo tenía temor a llegar a México y ya no regresar Ahí me quedé Pero a través del tiempo Dios ha sido fiel Porque me ha sanado aún así de mis heridas Mi cuerpo, el corazón, todo el dinero que yo tenía que haber gastado El Señor lo probió Ya saben mi testimonio Pero lo más grande, hermoso ahorita es que ya tengo mi residencia Y no tuve que ir y no tuve que ir a inmigración Pero hay que darle gracias a Dios También hubo un incidente hace que la iglesia estuviera orando por una muerte de uno de mis sobrinos Y muy joven Pero sabemos que el Señor, sabemos que era un hijo de Dios y está ahorita con el Señor Pero hay que darle la honra al Señor porque a través de las circunstancias y el tiempo Yo le doy gracias porque aún así voy a tener la dicha de estar de nuevo con mi familia Y ir a los que yo ya no enterré Aunque sea por lo menos ir a ver a la tumba para decir Mamá estoy de nuevo al lado tuyo Bendiciones Amén Amén Aleluya Aleluya Dile un fuerte aplauso al Señor Hermano Anthony ¿Por qué no decimos mira lo que hizo Dios? Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo, todo mi mente Me salvo justo al tiempo Y yo le alabaré Ese mismo de ayer Le alabaremos Mira lo que hizo Dios Es el poder de Dios lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas Hermana Estelita también tiene un testimonio de agradecimiento Venga por acá hermana Estelita Gloria a Dios Mira lo que hizo Dios Nos podemos dar cuenta a través de los testimonios Mi testimonio no, bueno no hay testimonio ni chicos ni grandes Pero el Señor es fiel y el Señor nos ha ayudado hasta este momento a tenernos con vida, con salud Principalmente con salud Ha estado padeciendo de presión muy, muy alta Al momento que la cabeza me estallaba No le quise poner importancia Y me fui a la clínica precisamente el día martes que venimos la oración Oramos Llegué con la presión 188 hermanos Ciento casi 20 la baja Entonces me dijeron inmediatamente te tomas esta pastillita Me reposaron un momentito y llegó a 155 y me dice Ya que no tienes tanta molestia Entonces no te vamos a mandar a emergencia Solo te vas a tomar tus medicamentos Me dieron medicamentos, lo recogí en la farmacia Y es tan increíble hermanos que el Señor pone la ciencia Y es para que hagamos uso de ellas Y mi presión ha estado en 119, 118, 120 de allá para acá Así que el Señor es fiel, creámosle Porque sólo Él es el único para que le rindamos gloria y honra Para honra y gloria del Señor Gloria a Dios ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? ¿Cuántos creen que la oración del justo tiene poder? Amén Y yo lo creo que cuando un pueblo se une orando cosas grandes Acontecen Y bueno también tenemos un testimonio poderoso de nuestra hermana Su hija había tenido unos exámenes, tuvo una operación Querían saber si era cáncer o no era cáncer Había diagnósticos tal vez positivos de cáncer Pero Dios hizo la obra al poder extraer esos tumores pequeños Del cuerpo de su hija Y bueno para la gloria y la honra del Señor No encontraron absolutamente nada Así es que mi hermana va a dar agradecimiento Por lo que Dios hizo en la vida de su hija Hermano Dios les bendiga Dios es grande y fiel como se dice en los cantos Yo le doy muchas gracias a Dios Soy nueva en esta iglesia Pero conozco la palabra del Señor Y este cuando recién vine aquí Estábamos orando Que nos dijo la hermana Rosy Cuando el pastor lo declararon con cáncer Con leucemia Entonces estábamos hoy Ayunando y orando Y a veces uno no piensa que está Ayunando o orando por una persona Pero uno tiene que incluir a todas las personas Solo estábamos orando Y en ese tiempo cuando el pastor dijo que se iba a retirar Me hacen una llamada Que mi hija estaba muy mala en Texas Y este y yo digo Señor ¿Qué está pasando? Me dijeron no tiene nada Dice pero se siente muy mal No quiere comer Tiene un dolor muy fuerte Y está muy mala Y una vez un día en la mañana Me habla la pastora de ella Y me dice hermanita Ya le habló su hija Ella la quiere mucho Le dice ya le habló mi güerita Le digo sí hermana ¿Qué pasó? Muy temprano me habló Dice mi güerita está muy mala Dice Y le digo ¿Qué tiene hermana? Le digo pues si yo hablé con ella anoche No hermana Dice mi güerita está muy mala Dice le declararon cáncer Y le digo Lo cancelo en el nombre de Cristo Jesús Le digo Porque no tiene nada mi hija Sola Estaba ahí en el hospital Y cuando fueron a llevar los resultados La enfermera le dijo Que tal vez Era cáncer Lo que ella tenía En los ovarios Le encontraron los ovarios Muy grandes Dice el doctor Que no sabe cómo De una semana a otra Se puso muy grave ella So Él le dijo Que era cáncer Y nosotros lo cancelamos Porque estábamos en el videollamada Cuando ella me habló Y después vino el doctor Y le dijo Que tenía que operarla inmediatamente So Me tuve que ir Yo inmediatamente Mi hija acababa de dar a luz Se quedó aquí Le digo Mi hija Tú ya tuviste lo que ibas a tener Ahora me voy a ir a ver A lo que tiene mi otra hija Estando allá Me hablan Que mi otra hija Tiene el COVID aquí Muy mala No me querían decir Tampoco que estaba muy mala Y digo Señor En tus manos está Yo no puedo hacer nada Pero tú sí lo puedes hacer Tú eres fiel y grande Y dice Que todo lo que hace Lo hace bien Díganos hermana Díganos hermana Qué fue lo que hizo El señor en su hija Entonces fueron Y la operaron Le sacaron Lo que tenía que ser Lo examinaron Y para la honra Y gloria del señor Dijo que no era nada Gloria a Dios Por eso que le damos Hay que darle gloria a Dios Y siempre dice Que Dios siempre es bueno Y su misericordia Es para siempre Amén Amén Aleluya Dile un aplauso fuerte Al señor En esta mañana Su nombre ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Andrés Cerda Y a qué ha venido usted He venido este día Aquí Primeramente A que me Hagan una liberación Que por ahí necesitamos Y otra vez También a darle Gracias al señor Porque De una llamada Que yo Que yo Estuve en la radio Escuchando Y hablé En esa noche Porque tenía un dolor En mi cabeza Digo porque tenía Ya no tengo nada Entonces Alguien oró Por mí Y me dijo Que iban a comenzar Una liberación Desde ese día Y hoy vengo A que la terminen Por allí Entonces El dolor Se acabó Parece que me dieron Un tiro en la cabeza Y me hicieron Dar vuelta Y se terminó Hasta hoy día Aleluya Gloria a Dios Pues hoy declaramos Sobre su vida Sanidad Liberación Y creemos Que el Espíritu Santo Toma control En todas las áreas De su vida Así es que Créale al Señor Levante sus manos Y agradezcale Porque Él Lo ha hecho libre Aleluya Tocó mi mente Me salvo Justo a tiempo Y yo le alabaré Ese mismo Me cae Aleluya Le alabaremos Mira lo que hizo Dios Le alabaremos Le alabaremos Mira lo que hizo Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Puedes tomar su asiento En esta mañana Y vamos a continuar Tenemos invitados En casa En este día Así es que Saludamos En esta mañana A Elena Torres ¿Dónde se encuentra Elena Torres? Elena Torres Dios te bendiga Hermosa Bienvenida a la casa Del Señor Dios les bendiga Tenemos a Andrés Cerda ¿Dónde se encuentra Andrés Cerda? Dios le bendiga Hermano Que el Señor Siga obrando en su vida Y de este lugar Va a salir totalmente Transformado Para la honra Y la gloria del Señor Tenemos a Amy Y a Adelaida Pérez ¿Dónde se encuentra Amy? Amy en aquel sector Dios le bendiga Bienvenida a la casa Del Señor Tenemos a María Y a Enrique Ellos nos visitan Desde Sonora ¿Dónde se encuentra María y Enrique? En la parte trasera Le damos la bienvenida Bienvenidos a la casa Del Señor En esta mañana Tenemos a Beatriz Y Raimundo ¿Dónde se encuentra Beatriz y Raimundo? En el sector De acá atrás también Raimundo Oramos hoy Por problemas En tus ojos Y creemos que La sanidad llega Para tu vida En esta mañana Así es que Hay un milagro Para tu vida Raimundo Si lo estás esperando Pero lo estás creyendo En fe El Señor Lo va a hacer Amén Así es que bueno Vamos a proseguir Con anuncios Les voy a pedir también Que se preparen Con su ofrenda Con sus diezmos Estamos comenzando En este tiempo Dos libros muy hermosos El de mujeres Se llama Sin Rival Así es que te invitamos Si no has comprado Tu libro Si no lo has adquirido Bueno Te invitamos A que puedas acercarte A la pastora Y hacer tu petición El día viernes Tuvimos un evento Maravilloso de mujeres Así es que Cada Una vez por mes Estamos teniendo Reunión de mujeres Estamos llevando Este libro Con nosotros Estudiándolo Así es que te invitamos Mujer de Dios Que te acerques Para que puedas ver Lo que Dios Está obrando en nosotras Sin Rival Se llama el libro Así es que acércate Y pídelo también Tenemos de igual manera Estamos por comenzar Global University Y bueno Estamos comenzando Con lo que es Introducción a la doctrina Pentecostal Si no te has inscrito Si no has tomado Ese paso de fe O si tú quieres estudiar Te invitamos A que puedas unirte Con nosotros Estamos teniendo Nuestras clases A las seis de la tarde Los días miércoles En el sector En la capilla pequeña Así es que te invitamos Se encuentra El hermano Nelson El hermano Ronnie Están dando Más información Acerca de la escuela De Global University Así es que te puedes Acercar libremente A ellos también Para cualquier pregunta Amén Y bueno Tenemos también Bautizos El día 20 de marzo Así es que te invitamos Con el hermano Ulloa Para las clases Si te quieres bautizar Si quieres dar Ese paso De fe De obediencia Te invitamos A que te acerques Al hermano Ulloa Él va a estar Dando las clases Y el día 20 de marzo Vamos a tener Los bautizos En este lugar Tenemos reunión De matrimonios El día 18 de marzo Para todos los matrimonios Están invitados El título es Comenzando con el pie derecho Vamos a tener Una noche de helado Así es que Esposa Esposo Trae a tu esposa Tu esposo contigo Y vamos a pasar Un lindo tiempo En la presencia Del Señor Y bueno Vamos a comenzar Con el pie derecho Amén Tenemos también Celebrando las misiones Marzo 27 En dos domingos más Estaremos celebrando Las misiones Así es que Si tú quieres Unirte a las misiones Si tú quieres Traer un platillo Típico de tu Nacionalidad De tu país Te invitamos A que vengas Puedes Vamos a levantar Tal vez unas carpitas Pequeñas No sé Vamos a traer Unas carpas grandes No pequeñas El pastor nos ha enseñado A hablar en mayor No en pequeñez Así es que Vamos a poner Carpas grandes Porque sabemos Que va a venir Mucha gente Y si tú estás Interesado en participar En este evento Te puedes dirigir A la pastora Raquel O a mi persona también Y te estaremos dando Más informes Acerca de eso Así es que ¿Cuántos pueden Voltear a su compañero De al lado Y darle Una mejor sonrisa La mejor sonrisa Que tengas Aprovechemos ahorita Que todavía tenemos Nuestros dientes Muéstrales los dientes De una manera sana Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Tienen hermosas sonrisas Así es que Dios los bendiga Aleluya Y vamos a pasar A nuestros diezmos Y a nuestras ofrendas ¿Por qué les digo A estos hermanos? Porque el gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Porque un corazón Alegre Hermosea el rostro Y porque en este día Nosotros venimos Y celebramos Al Rey de Reyes Y nuestro corazón No tiene que estar triste Mucho menos Cuando nos mencionan Diezmos Y ofrendas Ahí es donde Más nuestro corazón Tiene que estar Lleno de agradecimiento Por lo que Él Ha hecho en nosotros Amén Todos conocemos La escritura En el libro De Deuteronomio 21 Del 1 al 8 Y me gusta la palabra Porque dice así Y acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy Dice También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones Y sigue Continúa diciendo Sobre todas las naciones De la tierra Y vendrán Sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz de Jehová Tu Dios Y continúa dando Las bendiciones Bendito serás tú En la ciudad Y bendito tú En el campo Bendito el fruto De tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias Y etcétera Ahí nos da bendiciones Para cada uno de nosotros Pero a mí me llama Mucho la atención Que menciona dos veces Aquí Acontecerá Que si oyeres Y ponemos por obra Si escuchamos La voz del Señor Y obedecemos La obediencia Trae respaldo La obediencia Trae bendición Si obedecemos Si escuchas tú La voz del Señor Es porque tienes Tu oído Alineado Al Señor Y aquí de Euteronomio Más adelante Éxodo También nos dice A nosotros Y nos enseña De la misma manera Y acontecerá Que si escuchamos Y obedecemos Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que hacer tú y yo? Obedecer la palabra Del Señor Y la palabra del Señor Nos enseña Que tú y yo Estamos aquí Para dar Para ofrendar De lo mucho Que el Señor Nos ha dado A cada uno de nosotros Así es que yo te voy a pedir Que te pongas Sobre tus pies nuevamente Que prepares tu mejor ofrenda Tu mejor diezmo Y que le des gracias Al Señor Gracias porque A Él le ha placido Que hoy estemos En este lugar Pero gracias Porque también Él te ha dado provisión Y no te ha faltado Nada en tu hogar Amén Cierra tus ojos conmigo Y vamos a orar Padre amado Yo te doy gracias En esta mañana Gracias Señor amado Porque sé que hay Promesas divinas Señor Cuando escuchamos Señor amado Y cuando obedecemos Tu voz Gracias Padre bendito Porque aquí hay Un pueblo obediente Hay un pueblo Que sabe escuchar Tu voz Hay un pueblo Que está alineado A tu Espíritu Santo Para escucharte Y para saber Que es lo que tenemos Que hacer correcto Mi Dios amado Padre santo Yo te pido Que bendigas Cada ofrenda Que bendigas A cada uno De mis hermanos Que bendigas Cada diezmo Que seas tú El que multiplique Padre santo Que seas tú El que siga Proveyendo Padre amado Si no hay un trabajo En mis hermanos Yo te pido En este tiempo Que tú les puedas Proveer Padre bendito Sabemos Que todo lo que Traemos a los diezmos Todo lo que traemos A los alfolios Los diezmos Y las ofrendas Son para la expansión De tu reino Señor amado Y hoy solamente Queremos ser obedientes A ti Queremos ser obedientes A tu palabra Gracias por cada hermano Señor Y yo te pido Que en esta semana Los pueda sorprender Grande y abundante Grande y abundante En sus vidas En el nombre De Cristo Jesús Yo te doy Gracias por todo esto Amén Amén Y amén Adelante hermanos Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien El mar abrirás Tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Cuando se dicen Amén ¿Cuánto puede decir Gloria a Dios? Dile la persona que está Lo tuyo Dile Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Los niños pueden ir a su clase De escuela dominical El mar abrirás Tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Aleluya Gloria a Dios Venga Pastor Tori Cuéntenos 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 Gracias Señor Tome asiento Gloria a Dios Solo queríamos invitar Este es el primer domingo Donde los jóvenes De 13 a 17 años Vamos a estar yendo Al cuarto número 6 Entonces si tú tienes Entre los 13 y 17 Puedes venir Y seguir a Oscar Y vamos a tener Una palabra Y testimonios vivos Amén ¿Cuántos pueden dar Gloria a Dios Por lo que Dios está haciendo Amén con los jóvenes Queremos animar a todos los jóvenes Que vengan No se queden en sus asientos El Señor tiene un plan Para todos nosotros Amén Y digo nosotros Porque para mí también Amén Vengo gozoso Del retiro Hermanas Sus esposos Vienen ungidos Sus esposos Vienen transformados Y 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 Va a haber algo diferente De sus esposos Le doy gloria a Dios Si no fuiste es varón Para la otra no se la pierda Yo vengo gozoso Bendecido Y Y Y le doy gracias a Dios Porque la primera noche Dios me habló Y Y Y me siento bien bendecido Y gozoso Ale Que Dios las bendiga Hermanas y jóvenes Vámonos No De verdad Váyanse Para allá Chao Aleluya ¿Dónde están los varón? ¿Ya llegaron todos? Todavía no creo ¿Verdad? Ey Vamos Vienen con fuego Uy Ese joven Por favor Jovenazo Le presento mi documento Dice 1961 Gracias Mis hermanos de alabanza Gloria Sea al Señor Si El campamento fue un éxito Gracias a A las mujeres Que lo dejaron ir Gloria a Dios Y para el próximo Bueno Prepárese El próximo Es el de damas ¿Verdad? Y bueno Viene uno de jóvenes Y viene el de inglés También El de inglés Del primero al 3 de abril Si usted quiere participar Dios me lo bendiga Grandemente Amén Estamos bendecidos En la casa del Señor Amén Gloria al Señor El mensaje de hoy Se titula Misioneros The beginning Diga conmigo The beginning A ver como le sale De vuelta The beginning Diga In the beginning Muy bien Sale muy bien Marcos capítulo 5 Vamos a ir a la palabra del Señor Recuerde con Dios Nunca se pierde Siempre se gana Cuando dicen amén Y si estamos orando Algo grande está sucediendo La visión de la iglesia Es predicar el evangelio Para ganar personas Para Jesucristo Formar discípulos Para enviarlos a predicar A fin de transformar La ciudad La nación En el mundo Con el mensaje Del evangelio Y eso es Avivamiento ¿Cuántos dicen amén? Yo me estoy preparando Para lo repentino Del Señor Lo repentino Del Señor Es maravilloso Porque Él aparece Como Él quiere Cierra sus ojos Un instante Y diga Señor como tú quieras Si hay que salir Del orden Que ya sea Si tenemos Tenemos que salir Del orden Señor Que ya habíamos establecido Este es tu tiempo Señor Ayuda a nosotros A menguar Para que tú puedas crecer Sigue sanando Sigue libertando Sigue bendiciendo Señor Pero Espíritu Santo Este es tu tiempo En el nombre de Jesús Puedes decir amén Prepárese Porque viene algo grande Continuamos orando Por la paz De Ucrania No quiero darle mérito A todo el caos Que está aconteciendo Que usted ya lo ve En las noticias Pero quiero darle Gracias al Señor Porque Él está Obrando En cosas que nosotros No escuchamos En las noticias Hay avivamiento Hay gente Que está viniendo A los pies de Cristo Hay personas Que en esta hora Están siendo tocados Por el Señor Están siendo sanados En este momento En Ucrania En medio de la guerra Cuando ora Al Señor Por esos países Póngase en los zapatos De ellos Para ser más efectivo En nuestra oración De igual manera Ore por México Venezuela Ora por tu nación Ora por Para que el Señor Traiga avivamiento Y gracias una vez más A la radio La nueva La 106.3 Estamos transmitiendo En vivo en este momento Todos los días De 8 de la mañana Estamos transmitiendo A las 3 de la tarde Y a las 6 de la tarde También Y ha sido una bendición Para cada persona Amén Vamos a Marcos Capítulo 5 Versículo 7 Y leemos la palabra Del Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y comenzaron A rogar a Jesús Que se fuera De la región Digo conmigo Ouch ¿Qué estaban haciendo? Diciéndole Vete De la región Al entrar Él En la barca El que había estado Endemoniado Le rogaba Que lo dejara Ir con él Pero Jesús No se lo permitió Sino que le dijo Vete a tu casa Y a los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho Por ti Y cómo Tuvo misericordia De ti Versículo 20 Y él fue Y empezó A proclamar En Decapolis Cuán grandes cosas Jesús había hecho Por él Y todos Quedaban Maravillados ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Levante uno a sus manos Y diga Gracias Señor Porque hoy Saldremos de este lugar Maravillados De tu poder Mi Dios Gracias Porque tú Continúas Haciendo milagros Prodigios Maravillas La mano Tuya En esta hora Está posada Sobre tu pueblo Sobre tu iglesia Y estamos En este tiempo De avivamiento De crecimiento En el nombre De Cristo Jesús Atamos Reprendemos Y echamos fuera Toda distracción Y le decimos Señor Haz lo que tú Sabes hacer Espíritu Santo Trabaja en la vida De cada corazón En el nombre De Cristo Jesús Hemos orado Amén Amén Y amén Dele un fuerte aplauso Al Señor Gloria al Señor Aleluya Dedicamos el mes de marzo Para el mes de las misiones Tomando un poquito De conciencia De qué significa Estar en las misiones Yo soy hijo De misioneros Mis padres Han sido misioneros En Paraguay Y conozco de repente En primera mano Cuál fue la experiencia De ellos Como misioneros En un país Donde era Un tanto Hostil A lo que era La palabra del Señor En aquellos años Pero es importante De que usted entienda De que tenemos Que orar Por nuestros misioneros Mire las paredes En estas paredes La semana que viene Usted va a tener Las figuras De diferentes Tribus Naciones Lenguas Y vamos a estar Orando por ellos De una manera Muy especial Y este mes Le voy a pedir Encarecidamente Que no solamente Ore Sino que también Pueda estar Pidiéndole al Señor Que le dé dirección Para poder apoyar A nuestros misioneros Que nuestra oración Venga acompañada También con una acción Definida Y esa acción Es la de una ofrenda Mensualmente Que estamos dando Para que las misiones Locales Y mundiales Puedan abarcar Y podamos llevar El Evangelio A todas las naciones Amén En la historia de hoy Para hacer un poquito Un resumen Jesús Está en Capernaul Sanando Liberando A la gente Y de repente Dice A sus discípulos Pasemos del otro lado Suben en una barca Empiezan a navegar Jesús está durmiendo En la cabecera De la barca Y en ese momento Se desata Una tormenta Muy grande Los discípulos Se desesperan Eran marineros Experimentados Eran personas Que conocían Cómo era navegar Pero vino Un de repente De Dios Y a veces Los de repente De Dios Son para mostrar Los de repente Otros de Dios Así que cuando Usted le dice Señor Muéstrate De repente Puede ser Que el Señor Te traiga Una tormenta Para mostrar Su gloria También Hello Así que En ese momento Jesús Lo despiertan Y Jesús Los desafía Y les dice ¿Cómo? ¿No tienen fe? Los discípulos Dicen ¿Cómo puede ser Que este Jesús Calme al viento Calme la mar Calme la tempestad Solamente con la palabra De su poder No hizo nada más Que calmó La tempestad Diga conmigo Mi Cristo Es poderoso Y ahora Llegan a la región De Decapolis Donde están Los gadarenos Y se encuentra Con un endemoniado Y solamente Jesús Puede cambiar Y transformar Una vida Diga conmigo Solo Jesús Puede transformar Una vida ¿Cuánto dice El relato dice Que este hombre Era un verdadero problema Este hombre Andaba por los Por los sepulcros Este hombre Andaba gritando Por los sepulcros Este hombre Era aquel Que aparecía En los sepulcros Y se comía Las flores De las personas Que estaban trayendo Las flositas Era una persona mala Era una persona Satánica No solamente Dice eso Sino que andaba Desnudo También Y estaba Rompía Las cadenas Y los cepos Y continuamente Sería con piedras Así que era un hombre Que constantemente Tenía cicatrices En todo su cuerpo Del daño Que se hacía Cuando Satanás Entra en la vida De una persona Las personas Se dañan A sí mismo Constantemente Pero Cristo Jesús Vino a deshacer Toda obra Del enemigo Alguien diga Gloria al Señor ¿Cuánto dicen amén? La mayoría De los problemas Son espirituales Cuando se abre Una puerta Una puerta Una puerta Al odio Una puerta A la disensión A la envidia Al rencor Cuando hay Falta de perdón Cuando te ofendieron Y te hicieron algo Realmente te dañaron Te hicieron mucho daño Pero cuando no hay Un verdadero perdón La puerta Queda abierta Y el enemigo Puede entrar Y puede hacer Algo dañino Dentro de tu vida Como tú No te lo imaginas Con las cosas espirituales No se juega Muchos de las personas Que he encontrado Que han estado poseídas O han tenido Diferentes tipos De manifestaciones Demoníacas Son personas Que le habrán abierto Cosas que son Muy inocentes Que lo hicieron jugando Como la pornografía Como una adicción Como un cigarrillo Como un alcohol Como cualquiera De esas cosas Pensando de que Ellos lo podían dominar Al fin y al cabo Eso terminó Dominando su vida Y no solamente Eso Sino que en el momento Donde estaban Más desprotegidos Más expuestos Más abiertos A lo que era La droga El alcohol A la desesperación Dejaron de entrar A ese demonio Y hizo más atrocidad Marcos capítulo 5 Versículo 3 Dice Que este hombre Tenía una morada Entre los sepulcros Y nadie podría Atarlo Ni aún Con cadenas Porque muchas veces Había sido atado Con grillos Y cadenas Pero él Había roto Las cadenas Y destrozado Los grillos Y nadie Era tan fuerte Como para dominarlo Nos tocó Muchas oportunidades Ministrar a personas Que han estado Poseídas Aquí en los Estados Unidos Allá en Argentina Con Raquel Y cuando uno Está ministrando Una persona Como esa Y se empieza A manifestar Y los cubro A cada uno Con la sangre De Cristo En esta hora No es para asustarlos Pero cuando Viene una manifestación Como esa Esa persona Tiene una fuerza Que no es la fuerza Humana Lo queremos detener Dos, tres personas Y no podemos Tenemos que apelar Al poder del Espíritu Santo Y sujetarlo En el nombre De Cristo Jesús Y cuando la persona Queda libre Esa persona dice ¿Qué hice? ¿Lo hice de vuelta? En realidad Acabo de hacer Un hazme reír En la sociedad Cuando tú le abres La puerta Al enemigo El enemigo Va a tomar La mejor Padajada Y no te va A pedir permiso Dice que Él había roto Las cadenas Y destrozado Los grillos Y nadie Era tan fuerte Como para dominarlo Satanás había destruido Humanamente posible A esta persona Este hombre En otro detalle De los evangelios Porque los evangelios Son maravillosos Te dan Te dan Como las cámaras Una visión Diferente En cada óptica Y dice que Él había sido Liberado Varias veces ¿Por qué? Porque el demonio Había entrado Varias veces Tú sabes Que cuando Tú Eres liberado De alguna Opresión Satánica Tu cuerpo Queda libre Tienes que aprender A cerrar La puerta Porque si la Dejas abierta El enemigo Volverá Y esto Y esto No sé Si lo podemos Buscar en el Powerpoint O no Lucas capítulo 11 Versículo 26 De la palabra Del Señor Lucas 11 Versículo 26 Y no estaba preparado Pero me gustaría Leerlo Del 24 Lucas 11 24 Cuando un espíritu Inmundo sale Del hombre Pasa por lugares Áridos Buscando descanso Y al no hallarlo Dice Volveré a mi casa Y de donde salí Y al llegar Se encuentra Barrida Y arreglada Versículo 26 Dice Entonces va Y toma Consigo Otros siete Espíritus Peores que él Y el entrando Moran allí Y el estado Final De aquel Hombre Resulta Peor Que el primero Diga conmigo Ouch Ay pastor Ore por mi hijo Para que se libere Pero si mañana Vuelve a la pornografía Si mañana Vuelve la adicción Sabe que lo que va a pasar Siete peores Van a entrar Más vale Que cierre la puerta Si vamos a hacer El negocio espiritual De liberar A una persona Esa persona Tiene que estar segura De cerrar la puerta Al enemigo Porque su estado Puede ser Peor Que el primero Entienda Lo que estoy Enseñando En esta hora Cada vez que tú Quedas libre Si no cierras la puerta Puede entrar Siete peores Cada vez que tú Has sido libre Del alcohol De la droga De cualquier basura Del mundo De la mentira Si no le cierras La puerta Siete peores Entran Con las cosas De Dios No se juegan Diga a la persona Que está al lado tuyo Con las cosas De Dios No se juegan Este gadareno Viene de la descendencia De gad 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 significa Tropas De hombres Guerreros Valientes Primera de crónicas Capítulo 12 Versículo 14 Nos da una descripción De qué era ese pueblo Cómo era ese pueblo Usted tiene un concepto De lo que son Los asiáticos El chinito Usted tiene Usted tiene el concepto ¿Qué comen ellos? Arroz Usted tiene un concepto De la gente afroamericana ¿Cómo son? ¿Cómo caminan? ¿Cuál es su cultura? Usted tiene un concepto Usted tiene un concepto De los argentinos Salute No era COVID No se haga problema Y si era Lo detenemos En el nombre de Jesús Usted tiene un concepto Ahora cuando hablamos De la gente de Gad Ahora le voy a mostrar Cuál es el concepto Del judío Para que sepa De qué se trata Era gente Guerrera Era gente fuerte Era gente Que era Era diferente A los demás Versículo 14 De Primera de crónicas Capítulo 12 Dice De los hijos de Gad Estos fueron Capitanes del ejército El menor Valía por cien hombres Y el mayor ¿Por cuánto? ¡Wow! El mayor de ellos Dice De estos Valía por mil Y el menor Por cien Significa que estos hombres Hacían estragos Eran personas de guerra Eran personas adiestradas Ya tenían en sí Nato Lo que era la batalla La guerra La pelea Cuando vemos La palabra del Señor Y vemos el gadareno Que está endemoniado Y que nadie lo puede dominar Y que intentan detenerlo Y no pueden Es porque Hay una trayectoria espiritual Hay un ADN Que el enemigo sabe muy bien La fuerza del mayor Era la capacidad de los mil La fuerza del menor La capacidad de los cien En otras palabras En tu fuerza humana Vas a poder hacer cien Pero en lo sobrenatural Vas a poder lograr mil Eso es lo que nos pasa Con nosotros Cuando estamos en el Señor Vemos a un A lo mejor A un muchachito Chiquitito Debilucho Flaquito Y ustedes dicen No le doy demasiado Pero espiritualmente Esa persona puede valer por cien O puede valer por mil Y puede atar Reprender Y echar fuera un demonio Como a lo mejor Las personas que estamos acá No lo podemos hacer Porque ha desarrollado El potencial Dentro de él Para trabajar en eso Levanten la mano Y digo Yo tengo un ADN también Yo tengo un ADN Yo no sé cuál es tu ADN Ay pastor Yo no sé Si puedo aplastar una cucaracha No, no Eso es lo que el enemigo Te ha querido Hacer entender Pero dice Que él desmenuzaba Los grillos Y nadie lo podía dominar Satanás Para controlar Al gadareno Apeló a su ADN Espiritual Y dijo Como no lo podemos Detener con un demonio Le vamos a mandar Mil Y cuando estuve estudiando La palabra Y se empezó a revelar A mi vida Digo Wow Porque el enemigo Sabe tu ADN El enemigo Sabe tu potencial Y Jesús Le pregunta Cómo te llamas Al gadareno Y él responde Legión Que significa Mil O somos muchos ¿Será Que Satanás Sabe más De tu propósito Y tu herencia Y tu destino De lo que tú Y yo podamos saber? Por eso A lo mejor El enemigo Te ataca Donde te ataca Él va a destruir Tu destino Él va a destruir Tu propósito Él va a destruir Todo lo que Dios Te diseñó Para hacer Satanás Lo va a destruir Si el enemigo Te atacó Las finanzas Atención esto Si el enemigo Te atacó Las finanzas Es porque tú Tienes un potencial Un ADN Espiritual Para ser un gran Ofrendador Para ser un gran Diezmador Para que tus finanzas Puedan atravesar Y pasar Y llegar A otros límites Donde la palabra No puede llegar Con tus finanzas Poder ayudar A misioneros Evangelistas Pastores Maestros Que la palabra Pueda correr Porque el evangelio Es gratis Pero mover A las personas No lo es Si el enemigo A lo mejor Atacó tu matrimonio Es porque seguramente Hay un ADN Dentro de tu hogar Dentro de tu familia Donde Dios Donde Dios puede Donde Dios Tiene un diseño Para que seas Un restaurador De familias Para ayudarte A poder solucionar A esas familias Disfuncionales Dios tiene un propósito Pero el enemigo Tiene otro Y como sabe Tu potencial Ataca tu potencial Si el enemigo Atacó Tu salud Y ahora eres sano Significa seguramente Que cuando pongas Tus manos Sobre los enfermos Dios te va a usar También de esa manera Porque el enemigo Te atacó En la salud Pero Dios Te quiere utilizar De una manera Extraordinaria En la sanidad Yo lo veo En mi vida El enemigo Me atacó El año pasado Y ahora el Señor Me dice Bueno Daniel Con lo que te di Lo que te di De gracia Dalos de gracia También Eso pasa en mi vida Cuando dicen Gloria al Señor Dios te va a usar Para sanidad Mira la persona Que está al lado Tuya Dios te va a usar Para sanidad También Si Dios Te atacó Tus palabras Hay personas Que tienen Palabras flojas Hay gente Que tiene Palabras Burlonas Hay gente Que tiene Palabras De mentira Hay gente Que su sí No es sí Su no Tampoco es no Si el enemigo Atacó eso Seguramente Es porque Dios Quiere Dios tiene Tiene los planes Tiene el ADN De que tú seas Un gran predicador Pero ¿Qué pasa? El enemigo Te ha atacado Las palabras El apóstol Pablo Nos dice En 2 Corintios Capítulo 10 Versículo 4 Porque las armas De nuestra contienda No son carnales Sino Poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Mire Yo creo En la ciencia Yo creo En la terapia Yo creo En los profesionales Gloria a Dios Por cada uno De ellos Yo creo En los maestros Yo creo Yo creo En los mecánicos Pero ¿Sabe qué? La terapia No pudo ayudar A este endemoniado Lo habrán sentado En un sillón Ahí Y le tomaron La mano Y le decían Bueno Dame la mano Y ahora contame Lo que te pasa Queremos ayudarte En esta sesión De terapia A ver si se te van Los chamucos Un poquitito Y el demonio El demoniado Empieza a contarle Y bueno Le acabo de robar Las rosas Al que estaba En el cementerio Me las comí todas Y después me atraganté Porque era un cactus Y yo pensaba Que eran nopales Pero tenían las espinas Así que me las comí Cuando terminó De contarle Toda la historia Al terapista El terapista Estaba durmiendo No es que no creo En la terapia Yo creo Yo creo también En la ciencia La ciencia funciona Pero hay cosas Que la ciencia No puede solucionar La terapia No puede solucionar El mecánico No puede solucionar Pero Dios Si puede solucionar Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Gloria al Señor Mire La opinión De la gente No Ese no lo arregla Nadie No Pero ese Es mentiroso Es vagabundo Mujeriego Alcohólico Drogadicto Es un tipo Pervertido No lo cambia Nadie La vieja Es una vieja Lengüeta Mentirosa Como esa sola Pero tengo buenas noticias Mi Dios Puede cambiar A las personas Dios mío Mi Dios Todo lo cambia Ese es el poder De mi Cristo ¿Cuánto dice el amén? Tengo buenas noticias Para ti El Señor Puede cambiar A tu esposo Vamos a ponerlo De otra manera Vamos a ponerlo De este lado Tengo buenas noticias Barón El Señor Puede cambiar A tu esposa Vinieron con todos Los varones Vinieron a esta hora Prepárense Porque Más vale Que le haya preparado Un regalito Mujer Cuando llegó Del campamento Porque viene bravo Viene ungido Y viene con hambre También Tengo buenas noticias Tengo buenas noticias El Señor Puede cambiar También a tus hijos Dígame en esta hora El nombre de Cristo Jesús Puede sanar la enfermedad Puede sanar la dolencia Puede sanar un hogar roto Diga Diga el nombre De Cristo Jesús Yo no sé Por qué tipo de enfermedad Puedas llegar A estar pasando Puede ser llamado Lupus Cáncer Sida Úlcera Artritis Artrosis Demencia Puede ser inclusive Lo que sea El Señor Tiene poder Para sanar Cualquier cosa Alguien diga Amén En este momento Levante la mano Al cielo Y diga No hay nada Imposible Para mi Dios Vamos Créalo Y dígalo una vez más No hay nada Imposible Y cuando lo está diciendo Mire las cosas imposibles Mire al endemoniado Mire a ese hijo Mire esa situación Mire ese juicio Mire ese trabajo Dile No hay nada Imposible Para mi Dios Alguien diga Gloria a Dios En esta hora Santo es el nombre Del Señor Y una vez Que recibes El milagro Dios espera Que operes En la dimensión Sobrenatural ¿Cuántos hemos recibido Un milagro De parte del Señor? Levante la mano Mire Mire toda la gente Que está alrededor Cada uno De los que estamos acá Recibimos un milagro Ya sea El milagro De la salvación Ya sea Un milagro físico Ya sea Un milagro mental Emocional Dios opera Milagros En nuestra vida Y cuando opera milagros Espera que tú también Haga lo mismo Que encuentres A alguien En una posición Donde tú puedas Sanarlo Bendecirlo Y ser las manos Extendidas del Señor ¿Cuánto dicen Gloria al Señor? Marcos capítulo 5 Versículo 17 Lo que leímos al principio Y comenzaron a rogar A Jesús Que se fuera De la región Qué ingratos Qué ingratos El Señor había sanado A un endemoniado Lo había liberado Esta persona Quedó libre Esta persona Quedó bendecida Esta persona Dice que estaba Sentada con el Señor En su juicio Cabal Justo Estaba cambiado Estaba vestido Se había aseado Se había rasurado Se había tapado Todas sus marcas Que tenía Dios había hecho Algo grande Y los comerciantes La población Dice Jesús Por favor Vete de acá Porque no nos conviene A nuestra economía global Lo que había acontecido Que cuando Jesús tuvo la discusión Con los demonios Que estaban dentro De este gadareno Los demonios Le dijeron Viniste a Atormentarnos Una vez más Los demonios Sabían Quién era Jesús Hicieron un negocio Dijeron Por favor No nos eches Al tormento Déjanos entrar En los cerdos Y dice la historia Que los cerdos Cuando fueron Endemoniados Yo no quisiera Comer jamón Endemoniado Pechito de cerdo Endemoniado Por eso Ore por la comida Que usted come Eso de agarrar Dice Fidió la hamburguesa Y se la tragó así No, no Ore primero Nos vamos a sentar En la mesa Y todavía No sirvieron el plato Y usted está Con el tenedor así Ore al Señor Santifique los alimentos Y los cerdos Van por el peñasco Se tiran Se ahogan Se mueren Y claro Los comerciantes Dicen Perdí un montón De dinero Jesús no me conviene Prefiero tener Los cerdos Y el endemoniado Que no los cerdos Y una persona Jabal y justa ¿Sabes por qué? Porque a la gente No le importa A los demás Y continúa diciendo Versículo 18 Al entrar en la barca El que había estado Endemoniado Le rogaba Que lo dejase ir Que lo dejase ir Con él Pero Jesús No se lo permitió Sino que le dijo Vete a tu casa Y a los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho por ti Y cómo tuvo Misericordia de ti Versículo 20 Y él se fue Y empezó a proclamar En Decapolis Cuán grandes cosas Jesús había hecho por él Y todos se maravillaban De él ¿Cuánto dicen Gloria al Señor? Este hombre Ahora está libre Lo primero que quiere hacer Es ir con Jesús Me enamoré Con el Señor Él me hizo libre Mira lo que hizo Dios Cómo no quiero estar con Jesús Cómo no quiero estar Con el Maestro Yo me quiero subir al bote Pero claro El bote ya estaba lleno De 12 discípulos Gorditos aparte Comían bien con el Señor Pedro tenía lo suyo Y Jesús le dice No Yo quiero hacer de ti El primer misionero Quiero enseñar ahora A mis discípulos De que te voy a enviar A los tuyos Como misionero Jesús lo envía Como el primer misionero Y este hombre No fue a ningún seminario bíblico Este hombre No tenía conocimiento Ni de hermenéutica Ni de homilética Este hombre Solamente tenía un milagro Ay pastor A mí me da pena Hablar con las personas Porque yo no tengo Tantos estudios Yo no fui a Global Yo no puedo predicar Como usted predica Aparte Yo no Y se hacen chiquititos Y el Señor dice Yo no quiero que hables Lo de otros Yo quiero que hables Lo que Dios hizo En tu vida Entienda esto Corazón de Dios El Señor Y ahora el Señor Los envía Los envía como misioneros Alguien levante la mano Agárralo Señor Los envío como misioneros Ahí está Se van a encontrar Con cada uno Señor Pero tú los guardas Tú los cuidas Algunos le van a cerrar La puerta Y van a decir Vete de acá Vete de acá No importa Si al Señor Le hicieron eso ¿Quiénes somos nosotros? Y cuando Cristo Libera al gadadeno Es porque Jesús Conocía el potencial De este hombre Recuerda el concepto Cuando hablamos Del oriental Del chinito Del negrito Cuando hablamos Del latino Ellos ya tienen El concepto ¿Ok? Sin discriminar A nadie Por favor Pero hay un concepto Cuando estás hablando De gad Satanás le envía Mil demonios Para poder sujetar A este hombre Y Jesús Jesús lo libera Dice Este hombre Tiene potencial De mil personas Lo que quiero que hagas Que vayas a tu casa Y le hables Y le digas Lo que el Señor Ha hecho en tu vida Yo siento Yo siento una unción De libertad En este lugar Una unción De milagro Yo siento en esta hora Que el Señor Está haciendo algo glorioso Alguien en este día Está tomando Algo grande Del parte del Señor Levante la mano En esta hora Diga Yo estoy recibiendo Milagro Yo soy el candidato Para la misericordia Del Señor Yo creo que Dios Está obrando Algo en mi vida Como nunca Ante alguien Diga gloria Al Señor Usted se va a ir De este lugar Diferente A como entró Hoy es tiempo Propicio Favorable De salvación Es un tiempo De las cosas Sobrenaturales Y el Señor Le dice Vete A los tuyos A ti te diría Vete A tus Compañeros De trabajo Uh Señor Pero no sabes Son malhablaros Son mujeriegos Son drogadictos Trabajan bien Pero Háblales De Cristo Jesús Háblales De lo que Dios Hizo en tu vida Comparte A Cristo Jesús De este lugar Se levantan Misioneros Ya se lo dije Hermano Nuestros jóvenes Se están entrenando Nuestros mayores Se están entrenando Nuestros niños Se van a entrar Se van a entrenar Para ser misioneros Pastores Maestros Profetas Van a ver Cosas mayores Y mayores Y mayores Y mayores Alguien diga Gloria a Dios Le comparto algo El día Viernes Estábamos los varones En la montaña Estábamos compartiendo Y hablamos De cuál es el anhelo Del corazón Cuál es el anhelo De cada uno Y alguien Compartió esto Yo quiero Señor Que cuando Cuando pasen Los años Y podamos ser Viejitos Y de pelo blanco Y podamos ver A nuestros jóvenes En fuego Y a nuestros niños Ya alabando al Señor Y ya tomando posesión De la tierra Y las promesas Este hombre Está en avivamiento Le está pidiendo Al Señor No solamente Para él Está hablando De su generación Por eso Díganle a la persona Que está al lado Trabaja Para el reino Del Señor Puede que no te den El título De evangelista Mire Nosotros somos Tan A mí no me gusta Poner el cartelito De ujiero De servidor Yo dije Porque se le suben Los humos A la cabeza Pastor Póngame Uno de ujiero Y cuando ya anda Con el de ujiero Te sientas ahí Ahí Te quiero ver Ahí sentadito Ahí Sale de la iglesia Y la esposa Le dice Vení para acá Vení Tengo que hablar contigo Sí querida Un cartelito Transforma Las personas ¿Quiere un cartelito? ¿Se lo doy? ¿Quién quiere un cartelito? Levanten toda la mano Los que quieren El emblema De pastor De evangelista De maestro De profeta De siervo de Dios Vamos Levanten la mano ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Sí? Vamos Vamos Ahí va Ahí va Ahí va Agárrelo Ahora no dicen Ay no pastor Porque mi esposa Me conoce Y recién Le pegó justamente El palo ahí No me gusta Ponerle los cartelitos Porque a veces Se nos suben Los humos a la cabeza Pero trabaja Para el Señor Mira la persona Que está al lado tuyo Y dice Trabaja para el Señor Y Él se va a encargar De tu necesidad Lucas capítulo 12 Versículo 21 31 dice Pero busquen primero El reino del Señor Y todas estas cosas Le serán añadida Hay factores Muy complicados Comienza por lo simple Comienza por las cosas fáciles En las aldeas Con la gente común En tu barrio Con tu vecindario Con tu compañera ¿Cuánto dice el amén? No te avergüences Del Evangelio No te avergüences De hablar de Jesús Mira la persona Que está al lado tuyo Y dice Sinvergüenza Habla con Jesús Habla de Jesús Romanos capítulo 1 Versículo 16 Dice Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder de Dios Acá tenemos Un sinvergüenza Yo sé que el concepto Suyo De sinvergüenza Es diferente Quiero Señor La mente de Cristo Para que entienda Entienda Las personas Que sinvergüenza Es sin pena Con el valor De decir Yo sé Lo que el Señor Ha hecho en mi vida Yo me paro acá Porque Dios Vio en mi vida Un potencial Y yo me paro Voy a hablar De Cristo Jesús No me voy a avergonzar Porque es Poder de Dios No es mi terapia No es lo lindo Que hablo Porque yo no hablo bien No predico bien Pero el que hace La obra Es el Señor Jesucristo Y a Él Es la gloria La honra Y por siempre Alguien diga Gloria al Señor Tiene amigo Poder de Dios Levanten la mano Y diga Poder de Dios Fuerte Poder de Dios Para qué Primero para salvación El poder del Señor Se manifiesta Primero Para salvación Va a ser milagro El milagro El milagro Es irrelevante Porque usted y yo Somos eternos Y nos preocupamos Tanto por esto Acá Mi casa Mi auto Yo le digo Las cosas pueden volver A ponerse peor La guerra puede llegar Dios no lo quiera Dios no lo quiera Pero si llega a los Estados Unidos Va a ser un desastre Hay gente que no está preparada No sabe cómo vivir Sin una tarjeta de crédito No sabe cómo vivir Sin un teléfono celular No sabe cómo vivir Sin un mercado Porque no está provisionado Dios nos guarde Dios nos libre Pero si las cosas Se ponen diferentes Yo sé que tengo un arma Todavía mucho más poderosa Que se llama El nombre poderoso De Cristo Jesús Él me va a ayudar No hay arma contra mí Que pueda ser forjada Que pueda prosperar Alguien diga Gloria a Dios Y el poder de Dios Es para salvación Y después Para el resto De las cosas El Espíritu Santo Te está inquietando En el día de hoy Y está en este lugar Y te va a romper La timidez Levanta la mano Y yo lo recibo La cobardía Se va La timidez Se va Y el Señor Te reviste de poder Levanta su mano Y yo recibo El poder del Señor Me reviste De gracia De poder Para poder Predicar a Cristo Aunque me rechacen Señor Aunque me escupan Como el día viernes Estaban compartiendo No importa Si te están escupiendo A ti Le están escupiendo Al Señor Yo recibo poder Para hablar Dígame Cuando no te oyen A ti Porque tú dices Ay me da pena Se corta Una transferencia De vida Yo me acuerdo Cuando estaba En el hospital Tenía un Garrafón Ahí Que me estaban Enchufando En el brazo Si corto Esa manguera Corto La transferencia De ese jugo Que me está En el suero Como se llame Que tendría Que ser vida Para mí Cuando tú Te desconectas De la persona Y no le hablas De Cristo Y te estás cortando De tu asignación De tu potencial Levanta la mano Y diga Yo soy un gran misionero Cuando te dicen Amén Y si tú No lo haces La maldición No se hará Esperar Lucas Capítulo 10 Versículo 16 Entonces dijo A sus discípulos El que acepta El mensaje De ustedes Me acepta También a mí El que lo rechaza A ustedes A mí también Me rechaza El que me rechaza A mí Rechaza a Dios Quien me envió Y Jesús continúa Hablando de su poder Y de su poder Y de su poder Y del Espíritu Santo Continúa diciéndole No los voy a dejar solos Les voy a enviar El poder del Espíritu Santo Van a poder Ir a las aldeas A los pueblos Ya no con su Personalidad Ya no con su destreza Sino con el Poder del Espíritu Santo Y a lo mejor Tú eras Una persona Que valías Uno Con el poder Del Espíritu Santo Vales dos Si valías Diez Vas a valir Veinte Si valías Cien Vas a valer Mil Con el poder Del Espíritu Santo ¿Dónde Satanás Te atacó? Porque seguramente Donde te atacó Hay un propósito Que el enemigo Quiere impedir Puede ser Que tu ADN Sea de cien O de mil O de dos No importa Hoy el Señor Te quiere hacer libre De todo tu potencial Ponte de pie En esta hora Esto no es terapia Esto es poder de Dios Diga conmigo Poder de Dios Poder de Dios Y la cruz Es poder de Dios Cierre sus ojos Cierre sus ojos En el nombre Del Señor Ponga su mano En el corazón Diga Señor En el nombre de Cristo Jesús Hoy es un día De liberación Hoy es un día De sanidad Hoy es un día De restauración Para mi vida Hoy es un día Donde los sueños De Dios Se hacen realidad En mi corazón Padre bueno En el nombre De Cristo Jesús Me rindo A tus pies Si no te he aceptado Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Dilo Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Esa es la oración Más hermosa De mi vida Yo me acuerdo Cuando lo hice Y cuando lo vuelvo A mencionar Me regocijo Porque desde ese día El Señor Empezó a hacer Algo grande En mi vida Vamos Dígale Te acepto Como mi único Salvador Y en esta hora Señor Opera Sacando Todo lo que No pertenece A tu designio A tus planes Si te ha atacado La familia Lo sé Lo veo Te ha atacado La economía Te ha atacado El ministerio Te ha atacado El enemigo En tantas cosas Pero hoy El Señor Te dice Te voy a enviar En el poder Del Espíritu Santo A una nueva Asignación Y lo vas a recibir Y te vas a mover Y vas a predicar Y vas a ver Milagros Poderosos Como nunca antes Los habías visto Vas a ver que Va a haber reconciliación Va a haber un tiempo Donde el Señor Traerá Perdón Sanidad Restauración Todos los decretos Que se habían lanzado Contra tuyo Toda la deuda Jesús Ya la pagó En la cruz del Calvario Y ahora digue Jesús Es un hombre Poderoso Que me libera Libera todo Mi potencial Todo lo que El Señor Tenía Para mi vida Lo libero En el nombre De Cristo Jesús Para ser la persona Que valga por mil Por diez mil Este altar Se va a abrir En esta hora Para aquellas personas Que necesitan Oración Pero una vez más Quiero decirte Algo muy importante Tú tienes Un gran valor Si hoy Estás aquí Si me estás Escuchando A través de la radio Si estás Escuchando A través de las redes Es porque Dios Tiene En ti Un gran valor Él te anhela Él te ama Y no es un amor Romántico Es un amor Agape Que es un amor De entrega Total Y si me preguntas Si quieres sanarte Si hoy quieres sanarte Señor Si me preguntas Si quieres restaurar Tu familia Tu familia Si el Señor Lo quiere hacer Tendrás que hacer Tu parte Por supuesto Pero el Señor Está interesado Este altar Está abierto Vamos a orar por ti Vamos a bendecirte Así que pasa Vamos Acércate Mientras estamos cantando Esta alabanza Al Señor Y bendecimos el nombre Y bendecimos el nombre De Cristo Jesús Acércate con fe Te bendecimos el nombre Te dolaré Te dolaré Aquí estás Ahora va a ser Ahora va solo lo que dice Te dolaré Sí Jesús, sí Señor Te dolaré Y tengo amor Milagroso Abres camino Pastor Jonathan Evangelista Alejandra Hermano Carlos Tena Pastores Vamos a orar Milagroso Abres camino Mi Dios Así es Amén 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 Amén. 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 Sin tinieblas, yo quiero más de ti Señor, yo quiero más de ti Señor, más de tu presencia, yo quiero más de ti Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú, así eres tú. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti Señor. Yo quiero más, yo quiero más y más y más. Yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti Señor. Yo quiero más y más y más. Yo quiero más y más. Yo quiero más y más. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito más. Necesito más. Necesito más. más dame ver de tu manantial dame ver necesito más dame ver y dame ver de tu manantial de ti Señor dame ver tu pueblo tu pueblo quiere más de ti necesito necesito más sacia mi alma sacia mi ser dile y dame ver dame ver de tu manantial dame ver necesito 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 más yo quiero más yo quiero más yo quiero más y más y más y más de ti Señor yo quiero más yo quiero más yo quiero más y más y más de ti Señor yo quiero más yo quiero más yo quiero más yo quiero más y más y más de ti Señor yo quiero más yo quiero más Tú eres suficiente para mí Sólo tú, sólo tú Tú eres suficiente para mí Tú eres suficiente para mí Tú eres suficiente para mí, solo Tú, solo Tú. Tú, solo Tú, solo Tú. Tú, solo Tú. Tú tienes el ADN de Dios que unido al Espíritu Santo te hace un ser único en el reino. El Señor cruzó el mar de Gadarea solamente por un hombre que no lo conocía. Que Tú lo conoces hoy y Cristo se desnudó de su gloria para desatar un futuro de gloria en tu vida. Jesús te da la autoridad sobre los espíritus inmundos. Levanten las manos y reciba toda autoridad del cielo. Sobre todo tipo de enfermedad, sobre todo tipo de acusación, Dios te da autoridad para revertir pronósticos del enemigo. Te van a seguir señales, milagros. Van a seguir prodigios y maravillas. El Señor te va a usar grandemente como nunca antes. Vamos iglesia, levanta tus manos. Diga, yo lo creo, yo lo tomo, yo lo recibo. Dios se encargará de tu necesidad cuando tú te encargas de los negocios del reino. Diga, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Poder de Dios para sanar. Poder de Dios para salvar. Poder de Dios para vivir una vida llena de gracia, de gozo, de prosperidad. Poder de Dios. Poder de Dios. Baje sus manos un instante. Una unción es una marca. Una unción es una marca. Y cuando oramos por ti, tanto seas que hayas pasado o que hayas recibido, la unción, la cobertura, el manto, que es como una brisa suave, te toca, te marca. ¿Cuántos recibieron unción del Señor en esta hora? ¿Sabes lo que te dice el Señor? Ve a tu casa. Ve a tu casa, a los tuyos. Ve a tu aldea, a tu pueblo. Ve a tu ciudad, a tus vecinos, a tus compañeros. Y háblales de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo quiero hacer una oración por los misioneros nuestros, que están en esta hora en diferentes tierras. y que se enfrentan a diferentes cosas. Tenemos un nuevo misionero que hemos tomado esta semana. Se llama Paul. y es misionero en Ucrania. Lo hemos adoptado. Aunque las finanzas no vengan, yo digo, Señor, yo primero pongo visión para que venga la provisión. No importa. Se ha dicho de paso, la ofrenda del fin de semana pasado para Ucrania superaron los 1.500 dólares. Ese dinero ya está allá. Ya llegó, ya está. No me demoré. Dije, ya, ya lo mando. Y es una bendición. Porque sé que nuestros misioneros, como un soldado, necesita de cada una de las herramientas para poder seguir predicando. No levanto ofrenda, no se haga problema. No se me ponga así. Si quiere dar una ofrenda, eso es otra cosa. Ahí en la salida puede agarrar un sobre y poner misiones. Todo este mes va a ser para misiones. Entonces vamos a orar. Señor, mis respetos a cada uno de esos misioneros que salieron dejando familia, dejando iglesia, dejando amigos, dejando un idioma, Señor. Mis respetos a cada uno de ellos. Que tú desarraigaste su corazón de la tierra donde ellos estaban y los llevaste a una nueva tierra a la cual demostraste. Yo los bendigo con toda bendición del cielo. Señor, en esta hora que tu paz repose sobre sus vidas, que no se me desmoralicen, Señor, sino que puedan experimentar el poder de tu gracia, de tu gloria, de tu ternura, tus caricias gloriosas, Señor. Es jugando lágrimas, Señor. Padre, levántalos. Levántalos con poder. Levántalos con bendición. Levántalos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, si alguno está padeciendo por enfermedad, sánalo. En el nombre de Cristo Jesús. Si alguno en esta hora está pasando, Señor, por algún tipo de necesidad, alcánzalo con gracia, con unción. Padre, bueno, envía a tus ángeles, envía a tus cuervos si es necesario para alimentar a tus siervos, Padre. Mi buen Dios, en esta hora, bendice a esos hijos que están aprendiendo otra lengua, otro lenguaje, otra cultura y se están preparando para ser, Señor, los agentes nuevos de liberación de toda una humanidad en aquella región. Padre, bendecimos a los hijos y a los nietos y a los bisnietos, Padre. Señor, bendecimos a nuestros misioneros, evangelistas, pastores, maestros. Señor, aquellos que son profetas, apóstoles, Señor. Padre, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos, Señor, tu paz sobre ellos. Que tú los bendices. Clamos, Señor, una vez más sobre esa Ucrania, Señor, ese país, Señor, este tiempo, Señor, donde están pasando esta guerra, mi Dios, extiende tu mano de poder. Sigue salvando, sigue transformando, Señor. Y, Padre, gracias por tu avivamiento en esta congregación. Gracias por lo que vivimos en esta congregación. Gracias porque tú estás operando en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermano Enrique, vengan representantes de todos los varones y díganme qué pasó en la montaña. Tome su asiento tan solo un instante. Gloria a Dios, hermanos. ¿Trajo el trofeo? ¿Dónde? Sí. Pues, hermanos, fue una gran bendición, hermanos, realmente que… ¿Por qué no le pedimos a todos los campeones que pasen para acá? ¿Por qué digo campeones? Porque hubo obstáculos para que algunos de ellos pudieran llegar al campamento, hermanos, pero lograron y realmente fueron y recibieron su doble unción, hermanos, que fue una gran bendición. Hubo libertad, hubo grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. A eso fuimos, a que el Señor hiciera algo en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios, pero esto ya fue una añadidura, esto fue una añadidura, porque también fuimos campeones de unos juegos, ¿verdad? Pero lo principal, difícilísimo, pero principalmente fue lo que el Señor nos dio, hermanos. ¿Le dieron un cochecito de esos de juguete para jugar carrera? ¿Cómo era? No. ¿De qué era? Jugamos en un torneo de voleibol. Ah. Y, hermanos, todos fueron, unos fueron porristas, otros fueron jugadores, todos estuvieron, todos cooperaron, hermanos. Unos echándole porras a otros y otros, mira, dale y dale así, háganle así. ¡Pegale, pegale, pegale! Todos fueron campeones, hermanos, todos. Todos le damos la gloria a Dios porque el Señor hizo grandes cosas en cada uno de mis hermanos. En mí nos dio palabra, nos dio doble unción, hermanos. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, por todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo y sellamos esa palabra y sellamos esa palabra, esa doble unción en cada uno de nosotros, hermanos. Que esta unción sea para que nuestras familias, para que nuestra iglesia siga adelante, hermanos, al camino donde tenemos que ir con Jesucristo. Amén. Amén. Voy a pedir a las mujeres de cada uno de estos hombres que vengan acá y oren por ellos. Gloria a Dios. Porque a alguna de ellas ya le han traído regalos, etcétera, ¿no? Amén. Alguien trajo regalos aquí. Ya le trajo el globito, ya le... Así que venga y órele, bendígalo en el nombre del Señor. Y como Pati está lejos, yo le oro a él. Amén. Gracias, Señor, por cada uno de estos hombres valerosos, Señor, que vienen de la montaña, Señor, con un nuevo poder, con un nuevo espíritu, con una nueva unción, Señor, Tú los levantas, Tú los usas, Señor, grandemente para la gloria y honra de Tu nombre. Buen Rey, buen Dios en esta hora. Glorifícate esta semana con una hora menos, Señor, de sueño, pero tenemos una doble porción de Tu espíritu. Padre bueno, gracias porque Tú nos has declarado campeones. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendecimos cada familia representada en este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. De un fuerte aplauso al Señor. Saludos hermanos, saludos hermanas. Anótese para el bautismo. Dios me lo bendiga. Recuerde, anótese para el bautismo, aquellos que quieran anotarse para traer comida el día 27 y seguimos los guerreros. sí, 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 seguimos los guerreros. La de matrimonios, el día viernes, estamos presente ahí para poder capacitarnos como matrimonio y que el Señor los bendiga grandemente. Salude, bendiga a su hermano que ha venido por primera vez. Ahí bendígalo con toda la bendición del cielo. Y con mi alabanza pelearé No es mi guerra sino la de Dios Sin bala y trompeta sonaré No es mi guerra sino la de Dios Con fuerte y alta voz yo gritaré